bienvenido al caserío bosca sabana bajo malianteo esto es un poco de malianteo pero malianteo de que agua agua exprimo esto hasta aquí sale sangre los diablos desde sabana bajo puerto rico vamos a empezar con los invitados el bichote de los ritmos trabajando con los diablos esa transición el jeco dime luego para ver el micrófono son unos pales se está volviendo un dream team ver el corillito poco a poco se está trabajando para eso la musa eso lo bueno es que trabajan todos los días y están puestos para trabajar todos los días tienen hambre tiene con el bichote de los ritmos otro el el pegato un poco ahí se dobleta los diablos y te cabrón el más prendida en la calle ahora mismo se puede decir ellos saben ellos saben lo que pasa que no lo quieren aceptar el de la controversia en personas se dobleta pero una pista llegó a sus cien mil oíste cuidado ahí y medio como estado todavía a fuego papi estamos activos ya tú saben el doble castillo activo con los nene a los diablos otro que papi de momento explotó ya la rápida rápido de una con un tema con un tema que está rompiendo el pressure dímalo eso se llama pressure activo la presión oíte pressure en los switches rompiendo un mes y ya tú se va como por 300 a tita michu michu toma bicho tienes hambre ellos saben ya que sumemos el ritmo para que tú veas que la calle ha explotado por nosotros cuidado ahí que vengo duro con esa y el código ya para las páginas otro que está haciendo su transición de compositor artista también el líder el divo puñeta chécate la prenda y huevada te están con cojones activo viviendo de la más que escribora el más que mira el más que escriben que duro eso no le baje no le baje tiene que seguir de esto vamos a hablar un poquito de lo de que está pasando ahora de la controversia de tempo y luva y esto de llegar a faltarse el respeto a ese nivel yo creo que nadie aquí por lo menos aquí que la llevamos calle como es caserío se va a dejar falta de respeto esa manera eso está cabrón ven y cabrón que se te caen en tu madre cabrón qué carajo es eso en tus hijas yo creo que eso nunca se había visto en el género urbano eso son tiraderas de caserío eso parece freestyle manía discoto discoto oíste mandando fuego qué tú crees de tempo y lugar qué tú crees de esa tiradera mala tempo money wey no lo menciones si no real tiene que bajarle si para tener un accidente dime el nivel dimon todo el mundo sabe que el más duro es el ponce ñejo qué peligro de hacer cabrón que ponche dime llego no se había visto algo así para mi en verdad el tiro mal pero el tiempo como que está viejito ya tiempo si está viejito ya para eso Tiene que jubilarse Si, si, esta viejito ya Como que Antes como que la tenia Pero ahora, no se El malo de tiempo que Las seis tetillas le salen Saca una tiradera, tiene una buena acogida Y otra vez vuelve con las seis tetillas Tiene que ser humilde Y siempre ser el mismo Y vamos a estar nosotros para siempre Esta es la verdadera calle El que sabe sabe No hay que hablar mucho, el que sabe sabe No hay que fronteándote Porque tu sabes lo que paso en playita Tu viste las noticias Hay que ponerte serio Y no correr para Con pila Activo En verdad ellos tenían que romper Mandándose bien Porque eso se ve bien loco En serio, en serio, se ve bien loco Y no es que no le meten, le meten Escucha a tiempo Si le escuchamos en el live de las dos tiraderas Y le metieron No es que no le le, papi Y le metieron, papi Pero esa falta de respeto Como que no iba Y le iba a quedar más cabrón Si no faltaban el respeto así Si, porque hace tiempo No hay una tiradera Y todo el mundo estaba pendiente Pero como que se dañó En ese, en ese Tú la escuchas Y tú dices Ya lo que se dañó Porque Cabrón, todo el mundo está pendiente Porque cabrón Tempo tiene fanáticos También, entiende De la vieja De tiempo Que lo apoyan también, me entiende Y papi, eso Muchos le tiran a lugar Muchos le tiran a tempo Pero tempo es tempo También, me entiende Que no se puede dejar atrás No, obligado Por eso el lugar le tiran Porque si fuera un local No tampoco le iba a tirar Me entiende Pero Diego dice Que está viejito Se la apuntó ¿El lugar se la apuntó? Los diablos, oíste Se la apuntó Es un bombito al pitcher ¿Limber? Sí Back in Robin Se llama eso Pero él le iba a tirar A John Chimmy Nunca la zumbó No, si le tiran a Chimmy Ese es el padre Te lo vamos a mandar Con todos los poderes Hasta ahí, oíste Hasta ahí No, no pase esa raya Para allá Pincha eso Pincha a Chimmy Légalo por loco Qué duro, qué duro Diego, esa transición De Carbon Ahora, este movimiento Los diablos llorentes A Gleesigan Qué cojones, ¿verdad? Feliz y Gammoni Par de compañías El M&M El caralo Y el resumen Hay par de compañías duras Sí Y ahora con los chamaquitos He camellado, tú sabes, Benny Llevo par de añitos dándole Y siempre Siempre he tenido la oportunidad Como quien dice De ir desarrollándome con ellos Qué duro ¿Me entiendes? Uno aprende con cada uno Cosas diferentes Qué duro Algo que quiero decir Aquí, Mera Por favor No le estén copiando Las pistas a Diego Que está bien encabronado ¿Están con el copy-copy? No hay remedio para eso ¿Le están copiando A Diego bien cabrón? Él sabe Tú nos vas a ver ahí Ya tú sabes No sé quién eres Pero no seas copy-pay Maricón No seas copy-copy Y se ve que Él está copiando Porque él es de la rosa Escucha, escucha No te hagas eso Que tú escuchas la música De ahora Tú tienes que saber Quién es el que está De las pistas similares No, no menciono No, porque le vas a dar pauta Al chamaco ¿Entiendes? No, no hay pales Hay pales No es uno Hay pales Hay pales Hay pales En toda vista A mí siempre me ha gustado El track Y en verdad Sigue sonando Y sigue siendo relevante Se dobleta Se dobleta Te vimos Que no pagaste la fianza Eso era embuste ¿Verdad? Capi, ya tú sabes ¿No te vas aquí? No sé Estamos aquí A los que criticaron Que dobleta Que si ya Que si dos millones Que si estamos aquí ¿Qué pasó? Prenda con demonián Todos los días Ah Ellos saben Y se Se la creyeron Ahí, ya tú sabes El pelo Me recortaron Pero no No vi imagen Más lindo todavía salí Ah Esta es la bestia Entré a la unidad Y ya tú sabes Se dobleta El diablo Mira, ¿quién es ese? Se dobleta Todo el mundo loco Con se dobleta Hasta de preso Sí, pegado a esto también Sí, lo que habían Eran 27 ¿Y tú eres? ¡Nietoso! ¡Para que sepa, cabrón! ¿Sabes que yo le estaba Poyendo una canción A Anuel Cuando estaba escribiendo Con él ahí afuera Y una tuya Y él escuchó Cuando escuchó Lo de nieta Hizo ¡Ea, pa' el carajo! ¡Diablo! ¡Nadie había dicho eso! No ¡Nadie! Ahora todo el mundo es nieta He visto papi He visto padres Diciendo Ah, que si nieta Que si esto Ustedes no son nieta Nada Ya mismo salen los 25 También, ¿no? ¡Cobrillo! ¿Qué es eso? No vacíle No vacíle No vacíle Fuera la nueva generación Rompiendo Los diablos El que sabe, sabe Están nuevas cepas Están pidiendo La kiwi Están Nosotros venimos bien duros Dile Frechon y Liro Papi, Liro El más que escribe El que sabe, sabe ¿Qué empezó esto? Liro, Liro está un par de temas Que están sonando por ahí Calladito Él se cree que sabe Tiene un par de temas Por ahí En Rondown Pégate el micrófono Para que te escuche Tengo un par de cositas Por ahí Tengo un par de cositas De grabar Falta el día Para zumbarlas Y de todo O sea, nos vamos a caer con todo ¿Y la musa? ¿Cómo está la musa ahora mismo? Papi, de todos los días Escribir Papel, libreta Lápiz ¿Celular? Sí, celular también Hasta chingando Y pensando en las líneas Ahí Papi, yo tengo un tema Con Liro Que está bien Hijo de puta Se llama Eladio ¿Cómo? Se llama Eladio ¿Eladio? Papi, eso es un tema Papi, que cuando eso salga Vení Eso va a romper La calle completa Ya después de ahí Liro es Liro Ese tema Lo dice ahí en Rima Yo soy un tremendo Cabrón como Eladio Me hice millonario Usando las letras Del abecedario Me escuchan los cassettes También en tu barrio Con mi puño de letras Me gana el respeto De todos los sicarios Ya no vendo temas Nadie los compraba Cuando los vendí A Grey Value Me piso el ladrismo Y ya soy legendario Ya no vení Eso un poco Tú sabes que me doy cuenta Que los artistas grandes Sueltan temas Y se desaparecen Como que Y los de la calle Están suena 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 Ellos mismos Se están engañando Lo que se está metiendo Es lo orgánico Lo que suena en la calle Es lo que está sonando Cero promo papi Ahí no hay pagado Para la publicidad Ni nada de eso Papi Eso es orgánico Para la plataforma Sube lo que pase Lo que pase Y me dicen Que ustedes mismos Se mezclan Sube lo papi Así mismo Bueno Diego Masteriza eso ahí Manda 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 Bum La premaster No he visto como que Como te dije Cabrón No he visto como que Más allá del tema Pero el tema está bien Cabrón Que ya mismo se supone Que eso Siga ¿Salió en el mismo día Que el álbum de Bad Bunny? Con tú y eso Que salimos en el mismo día ¿Qué cojones? Sin miedo Cabrón y hay gente Que como que Ah este Salió Bad Bunny Y nos vamos a zumbar Para que sepa Yo veo esto como que Bad Bunny es Bad Bunny Nosotros somos nosotros Entiendes Que no hay competencia Cabrón es Bad Bunny Son dos lindas Yo no sé por qué Se cagan Mira Prechor Este tú vienes De Filadelfia ¿Verdad? Y de Guayama Y de Lloren De Philly allá Eso sí Es verdadero trap house Diablos de la Waymon Sí que tú estás Doleta sabe Doleta sabe Son diablos Vení como te dije Sí Sí que tú estás Trayendo algo De allá De Para acá Este es un brothercito Se le voy a dar Pauta aquí Se llama Sombra También Patrocito Patrocito También va a romper Ese es mío Ese salió De donde yo salí Te hablo puñeta La musa Papi que son Papi que ellos vienen Entiendes De lo que es Vení Ellos vienen de lo que es Entiendes Que ellos no están Cantando tan poco Falacia Que lo que vieron Es lo que vivieron Entiendes Nosotros pusimos APR en Philly Y el apoyo Allá está tan bien Que si tú vas para allá A hacer clases De papi Que Chos sí Allá Hay movie También Sí Pues R Vení Que duro Y los brothers aquí Diciéndotelo Papi Métele Métele Primera se te está dando Para nada Gracias al padre Gracias a los diablos Y el apoyo Papi de los diablos Desde que yo salí Yo vi el apoyo Los diablos de una Como mismo está pasando Los diablos El patrón Dime Paybong Los reyes del Mayanteo Los diablos El que sabe Sabe Ando con chistro En una Como Puerto Carolina Willy Andoíte Cabrón En demonio En la KTM Un rally del demon Una aguita Para que Este es como Boy Scout La cadena Dale Como la escuela Mira líder del demon Este Tu te veías Pero tu te veías Como artista Sabes Ya tu no pensabas Que ibas a ser artista O tu siempre pensabas Que te ibas a quedar Ghost Rider De compositivo Yo Yo iba a entrar En género Como sea Cabrón Hasta pasando Mapo Y gracias a Dios No se dio algo mejor Me entiendes Volví Compositores Más que escribes Todos los temas Que Me entiendes Que yo he bregado Están por el millón Para allá Me entiendes Así Bien bellaco La pilarría El liro ha cogido Gente Y las pegado Los ha pegado Cabrón A mi mismo Me ayudó Desde que yo salí El fue que dijo Se dobleta Tu vas a cantar Y yo Le decía Como que cabrón Yo no canto Ni nada de eso Yo no Y me decía Papi Tu vas a cantar Y tu tienes el flow Tu tienes Entiendes Y vamos pa' encima Y papi Me ayudó Mis primeras canciones Vení Me acuerdo Y todo como si fuera hoy Antes de los 18 Yo estaba en el estudio Yo empecé Antes de los 18 Yo empecé Me compro una 30C En el K Se va a efecto Percosé Que voy a matarte Yo lo sé Yo paso en la IZ Con el micro Verdemonte De pose Cabrón Yo escribí eso Y me tranqué En el estudio No sabía Que más escribir Y el brother Llegó a Lilo Y estaba Lilo Conmigo Y me decía Papi Yo no te voy a dar Solo dale Después de ahí Después de ahí La máquina El más que escribe Ese nickname Está bien duro Porque mira Primero fue Didi El más que escribe Después fue Lele El más que escribe Después fue La Jodien El más que escribe Tienes que estar llevando Tú Eso hay que llevarlo Hacer que joderse Los otros no están Cabrón Este cabrón Le ha escrito A un par de gente Este bastón Tú sabes Ven y Él le ha escrito A gente también Que dicen ser duro Papi Él les ha escrito Cabrón Este cabrón Si está pillo Es duro El más que escribe De verdad Eso no es de embuste Tío Checate las prendas Checate las prendas Ríale de cabrón Y un Feuty Venga A ver a que venga Este Frecho Aparte del de ese dobleta De Britney Otro temita Que venga por ahí Verla en verdad Verla Para ver a cuál De igual Para gustar Tengo pa' leer Ven y tengo pa' leer Ahí guardadito Porque tú pienses Sacarlo Tengo uno ahí Con Midnight Que está duro También A mí no ahí También está A mí no hay Con la calle También Yo escucho Una horita Que dice algo Yo tengo Yo tengo Un asesinato Con él En una pista Basta la playa Que los vamos A matar a todos Bala el piquete Ese Porque te lo bajo Yo Te casamos Motoras Pero te pasamos El tro Y en tiradera Te sumas Si tú En tiradera Un beso Con alguien Tienes que hacer Algo real Porque tú La llevas En verdad Benny Yo no voy Con esos codios De tiradera Ni nada de eso Que me tire Me tiene que ver De frente Y ya tú sabes Lo que va a pasar Hablamos de frente Me tirate Yo no te voy a hacer caso Tu pauta No te la voy a dar Pero hablamos de frente Ya tú sabes Ahí no va a volver A ativar a nadie No va a volver Le voy a dar su pauta De verdad A golpe A golpe Tú sabes ¿Cómo fue tu historia Que tú empezaste Que tú no pensaste Ni ser artista Y me va Como son las cosas Como pasa con el brother También con Prenshaw Como son las cosas De momento ¿Push? ¿Tú estabas wheeliador? ¿Tú estabas wheeliador? Yo wheeliaba Y tenía la música Pero no la subía Ni nada Y como eran pistas De YouTube Yo lo que hacía Era la subía wheeliando Subía Ponía un video wheeliando Ya tú sabes Lo real Con mi música Cabrón Eso detonó bien duro Casi ciento y pico De view En una semana Que yo dije Diablo ¿Qué carajo es eso? En Instagram Papi Y ahí fue Yo conocía a los diablos Ya entiendes Pero nosotros Teníamos conexión Llegamos para allá Pan de los diablos Llegué para allá Y papi Y yo se Mira Chimi El chamaquito Le estaba metiendo Y Chimi Lo que me dijo fue Mira Ponte a subir tu música Para YouTube Hame caso Y yo le dije Pues pongo para encima Y mira Se dio Cabrón se dio Y yo no lo creía Si que tú hacía la música Pero era para el wheelio Dime yo Para el wheelio Para tenerla ahí Cabrón Aquí quiere Y esa fue la de Están cagados ¿Verdad? Están cagados De una salió Un pana tuyo También la subió En un Instagram Algo así fue Y de aquí Él fue el primero Que empezó a subir Mi música Ah fue él Esto es retro Oíste Benny Esto es retro Y él empezó a subir Mi música Me dijo Tú le metes Tú le metes Tiene una visión Cabrón Uy ¿Quién es? Se llama Edu Para la página Una visión cabrón La tiene Estaría ahí Yo Yunji Busca la silla Ahí Y el micrófono De los míos Esto es retro Y me dijo Papi me decía Se dobleta Tú vas a ser grande Hazme caso a mí De verdad Me decía hasta Cabrón la ría Yo estaba en la calle Entiendo Uno tiene que estar Joceando cabrón Yo estaba hasta Hasta pelado Estaba yo Me decía Vente para acá Que te voy El recorta Me tenía así Calado también Yo la visión Primero que todo el mundo De una Benny De una Y tú Ni le creía Yo me sentaba Y él me decía Ahora mismo Tú no sabes Ni quién tú eres Me decía Él Tú no sabes De quién tú eres Hay gente así Esos son los que te están Abriendo la mente Esos son los que motivan A uno Y cabrón Él habla con Ñengo Y todo eso Entiendes Que no es un pelabicho Él habla con todo el mundo Con los artistas que son Llegó Yunji Puñeta El tema más controversial Los diablos Estamos activos El tema más controversial Ahora mismo Tú sabes Rompiendo la calle Tú que llegaste ahora Tarde El chino me estaba corriendo Los diablos Estamos activos Puñetas Yo soy demasiado real Cabrón A nadie Me debilo Hay en duda El tema Se cogió el power Que es Está metiendo Con el brother Estamos activos Y el Rimi Dicen que viene Rimi Sí, viene Rimi por ahí Estamos pendientes Estamos rompiendo Ahora mismo Con Del Casse Con Precho ¿Viste? Sí, salimos ayer ¿Verdad? Sí, está rompiendo ya Mándale la barra Que a mí me gusta Cómo es La del Banshee Un poco Cántasela ahí Guerreando los Kibarki Nada, po Tú tienes panty Te vas hacia el país En el Nike No te vio Willy and the Banshee Tu f*** en la White Todos los tiros de Satti Cazándolos con John En la T-Rex O en la C-R-T Uy Esos son códigos Mandándole a unos Culebichitos De ahí Que sabe, sabe ¿Quién? Él mencionó un nombre Ahí Tú veras esto Un barquito Tú eres un barquilla Yo les prendo el Draco Y los maquilla Junji Desde la página Ahora mira Ahora Como se está Están dando las cosas Con el favor de Dios Estamos tíos La visión Sí Los diablos El sello My hue p*** Estamos desde Llorenciaga Y el apoyo De Don Chimi Es el apoyo Del Corío También Que eso Que eso Los ayuda A todos ustedes El apoyo Esa energía De todo el mundo Apoyándose Eso no se veía Hace tiempo En un corillo Tú sabes que Gracias a Chimi También papi Él no fue tan mea Con nosotros Donde sea Yo cabrón Yo como vuelvo Y te repito Yo estaba pelado Él me ayudó A ser quien yo soy Aunque ya Tú sabes Todo el mundo Me estaba escuchando Ya pero Él fue que dijo Mira vamos a darle Esto a Dobleta A Dobleta Se merece esto Y es esto Y así mismo fue Te dio la credibilidad Él estando bien prendido Bien prendido Bien prendido Te dijo Este Y eso también ayuda Pero tú también La has seguido dejando Pero Él no se equivocó Con la visión No se equivocó Y no la vamos a dejar caer Vamos por encima Tú sabes Chimió el papá Chimió el papá Papi La Yo tenía Cabrón Yo tenía unos casos Primero Entonces se me cayó Unos casos que yo tenía Y cabrón Él me ¿Cuántos de Dobleta? ¿Cuántos es? Sin miedo Sin miedo ¿Cuántos de Dobleta? ¿El abogado te está pidiendo tanto? Y el otro Toma Antes de lo que está pasando Hasta ahora Entiendes que eso No viene con nada Eso Sí antes Antes de que tú Pegaran y todo Sí que el agradecimiento Va a estar de por vida Siempre Cabrón Yo se lo dije Papi Tú eres mi hermano Y papi Él Yo con él Y él conmigo Son diferentes Y esta tiba A esta gente Es por la persecución Policiaca que hay Es como una molestia De los chamaquitos ¿Hay persecución policíaca? Papi Tienen a uno Ya tú sabes En seguimiento No sé ni por qué carajo Esto es lo que están haciendo Es cantar Música Papi Esto es música Cabrón Si Como te digo Cabrón Si te agitaste Ya tú sabes Cabrón Esto ha pasado tantas veces En el género ¿Sabes? En el género Es como por tiempo Huelven Huelven a los guardias Huelven y se meten a los guardias Y ahora están que si Van para un party Vamos para allá Vamos para allá Van para aquí Vamos para allá Se te agitó Te tienen a uno Y ya tú sabes Y ustedes lo que están Es cantando Y cuando se la Cabrón Si no salimos a cantar Nunca vamos a tener Chavo Cabrón ¿Me entiendes? Cabrón No vamos a ser Quienes somos Ahora mismo Pero cabrón Es culpa de esa gente Mira quién yo soy Ahora mismo ¿En qué sentido? Lo que hicieron Que pensaron Que como que Eso te iba a joder De la carrera O algo así Cabrón ¿Me entiendes? Y no cabrón Yo sigo activo Todos los días activo ¿Viene tu disco? ¿Cuándo viene tu disco? Mi disco viene por ahí Ya Kilos de Perico Es una de mis discos Ya tú sabes Que faltan 11 ¿Esa es la primera Que salió? Sí Del disco ¿Cómo se llama? Kilos de Perico Kilos de Perico El disco ¿Cómo se va a llamar? Yo no sé Ni cómo se va a llamar No sé Que es lo que vamos a mandar Es bomba ¿Oíste? Puta Ah y no le vamos a poner 12 temas con video Porque eso no es así ¿Entiendes? Les vamos a mandar Dos videitos Tres videitos Y para que vean la música La música se habla con ¿Entiendes? Sí Con música Palabreo ¿Quién fue tu influencia Para aquellos tiempos? ¿Quién fue tu influencia? En verdad El mío es cabrón así Raspado El mío es almayri cabrón Usted es como usted cabrón Es el mío Por eso tú escuchabas La de Bad Bunny La escuchabas La de Bad Bunny La escuchabas En los live Y cabrón Porque en verdad Normal maricón Para poner Bad Bunny Me entiendes Para poner un pitcher Sí Pero nosotros Que estamos haciendo aquí Cabrón Está duro en verdad Que esté loco La gente dice Que esto loco está duro Se la doy ¿Y el tuyo en las pistas Jeco? Los míos siempre han sido Sinfo Yampi Para allá Y tú tienes como Ese colorcito De influencia Ellos lo saben Yo siempre se los digo ¿Y el tuyo? Papi El mío cuando El chamaquito Era Coscu Pero ya 15, 16 Fue al maire También Esa es la bestia Es la barra Sí, la bestia Aunque esté loco Y eso Pero la tiene Cabrón Benny Cabrón Yo me encontré al maire Un día En el estudio Brian Mayer Cabrón Y él Bajo Tú sabes Bajo su No sé qué carajo Que es Insustancia Papi Me dio unos códigos Cabrón Que ahí fue que yo Ahí fue que yo salí A escribir De verdad Yo escribí Un poquito Y con Webby Te repito Lilo me ayudaba Todo el tiempo Libro me ayudaba Cabrón Cuando yo hablé con el maire Cabrón Yo salí chanteando Solo Solo Benny Él me dijo Mira Estos son los códigos Estos son los códigos Tienes que hacer esto Y esto Cabrón Yo estuve hablando Con él como dos horas Para que sepa Yo decía Ese cabrón No está loco Ese cabrón Me enseñó un álbum Que él tiene Papi Está muy pillo Benny Pillo Pillo De verdad Le queda Le queda Y música Como que del dos mil De dos mil diecisiete Cuando él estaba Cuando estaba acuerdo Cuando estaba Cuando la planta No había pasado María No había pasado María Le pasó María Por el casco ¿Y tu influencia pressure? En verdad Como antes yo no pensaba Cantar No tenía Pero en verdad Chimi Es duro Pero para que tú veas La historia de Chimi Está bien Hijueputa No pensaba cantar nada Como Mi sueño era tener Cinco kilos Y mira como es la vida Ahora son musicales Sí Es duro ¿Y tú Le perdimos Tu Tu influencia En la música Chimi le mete bien Hijueputa En verdad Chimi le mete cabrón Soleta le mete cabrón Gracias a ti Y de antes De antes De antes Tendría que buscarle Los archivos ¿Me entiendes? Porque ha hecho De 2023 Para allá Para 2010 y pico Esto está ¿Me entiendes? Porque habían entrado padres Había Estaba el Zika Lo mató el Mayri ¿Me entiendes? Papi ese Zika estaba duro También Con la bregueta El Mayri Más 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 cuerdo Más cuerdo Es una línica Más cuerda Y sin hablar malo Yo me sabía Estas canciones del Zika O sea que las ponen ahora Y yo me sé Parle de cantos Porque son viejas ¿Entiendes? Y lo que hablamos En el live El pin de John Z Que llego vivió Eso también El dominio El mío El dominio El mío Más controversial El mío Más controversial Esa es la Controversia Es que es un problema Eso es de por vida Eso es años jodiendo Eso es un nacido en el culo El dominio Es un nacido en el culo Que tenga ese nacido Te jodido Lo bueno que a mí me gusta Esa gente Papi Que es real Sí, sí No dicen No se dejan ya El por Ah, que A que se lo está Mando a él Aquel está en el top Es real Papi La baja como es Como es Papi La con normal Ya es normal en el género Tu sabes Ese carro sobrevivió Más de 50 prendidas Ya, ya uno lo deja por el gacho Este carro se 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 Aunque ellos no estén ahora mismo en su pie, ven y ellos son duros y yo el respeto siempre está. Tú te ibas para la escuela escuchando esas canciones. Papi, yo iba para la escuela escuchando mi perico te dérme la boca. Para que sepa, oíste, yo como en octavo, escuchando el dominio todos los días. ¿Y por qué tú apoyas tanto a Chamaquitos? Esa visión de apoyar a Chamaquitos. Tú estando en el nivel que estás ahora, que has cogido una fuerza, y apoyando a todos los Chamaquitos y grabando con los nuevos. Son míos, papi. En verdad, en verdad, todos los Chamaquitos no es que me han pagado ni nada de eso. Son míos, cabrón de corazón, ¿entiendes qué? Me estás pasando la corriente, eso vale. Eso no lo hace nadie. Nadie, Benny, nadie va a hacer eso por nadie. Todo el mundo es la conveniencia. Yo sí. El dinero, los otros, ¿tú sabes? Mucha gente que jala para su lado, una mamá también. Eso es verdad. Cabrón, y así mismo me decían a mí, un chamaco, papi, que yo conozco y todo, que canta. No está tan pego. Y cabrón, yo me sentí como que raro y todo, cabrón, porque todo el mundo me decía que le metía. Y cabrón, es como él canta y llama. Mira, y este tema, sigue metiéndole. Que cuando usted es más duro, así me decía. Cabrón, así. Esa es la clásica, papicharte. Y ahora yo estoy duro y no le he dicho nada, cabrón, porque cabrón, me acuerdo, yo no soy bruto, cabrón. Para que sepa. Y él sabe quién es el que me dijo eso. ¿Te quedaste con eso? Tú sabes quién es. Sí, de una, ven y. Se quedan con él. Está duro, pero sigue metiéndole, dale que cuando es tan duro, yo voy a grabar contigo. Esta es la clásica. Se tiran esa pichada. Y para picharte. Verdad. Voy a decirte que no y ya. Yo lo que les digo, vamos a ponerle, ¿le quieren grabar conmigo? Y si viene ahora y te enseña algo, mira, quiero grabar, vamos a hacer algo. De hecho, en verdad, cabrón. Si usted tira el Nicky Jam, grabarías con él, como sabes, que todo el mundo le pichó al Nicky Jam y grabó con ellos. O te tiraría el Tego. De hecho, picharía bien, cabrón. De maldad, picharía, cabrón. Cabrón, cabrón, cabrón. Picharía de maldad, cabrón, por ser así, cabrón, que no tienen que ser así. En verdad, pero es claro. Yo lo conozco desde hace un tiempo, antes de la música. Ah, yo sé quién es. No, ese no es, ese no es. No, ese no es. No, ese no es, ese es mío, ese cabrón es loco. Ese, yo le digo vende sueño, él me vende sueño a mí. Pero él es mío, yo lo conozco de Chamaquita. Y se me va para el hotel y me deja aquí el caserío. Sí, tira ese, tira esa. Es un bababicho, yo se lo digo, cabrón. Ahora es un cabrón. Pero acaba de pegar ese tema, o sea, a lo mejor está representando la música bien cabrón ahora mismo. En la calle y ahora ese cabrón acaba de meter ese palo. La red acaba de meter ese palo. Feo, feo. Feo. Y de grabar de un artista que desea grabar Little Demon. ¿Para qué hagan featuring conmigo? Así que tú diga, diablo, me gustaría grabar con fulano, me gusta que me corre. Pues mi estilo va a ser compatible. Chacho, yo le metería con Midnight. Con Midnight. Eso va a estar, papi, eso va a estar tranquilo, que eso va a estar. Después de esto ya eso está ready. No, no, lo tenemos por ahí, pero, ¿entiendes? Hemos compartido ya y toda esa vuelta. Viene por ahí. ¿Y tú, Prechor? Chon y Nengo Flow. Oh, oh. Gigi. Yo sí, sí, Nengo. Tema reality. ¿Te imaginas eso? Real. Bien penenado. Prechor y Nengo, oíste. Y Nengo. ¿Y tú se dobleta? Yo tengo ya, he salido en, mera, ahora mismo va una canción con Productos Sin Cortes. Sale Midnight y Nengo. Y yo, ya tú sabes, eso es para... ¿Esa es la primera vez que grabas con Nengo? Este, el Rimmel de la Cone. Ah, sí, el Rimmel de la Cone que sale. Pero todavía yo no me he juntado con Nengo. Que eso, ya tú sabes, que cuando nos juntemos, maricón, por algo nos están juntando en pales de temas. Esa bomba va a ser... Y él me ha dicho para grabar, lo que pasa es que tú sabes, es lo que estamos ahora. Estamos activos, papi, y tan pronto él me diga, mera, o lo que mande, o lo que yo le mande, ya tú sabes, porque aquí vamos por encima. Y, Diego, ¿qué te falta trabajar? En verdad yo siempre he querido trabajar con... Con Anuel. No sé más, el break. Pero sé que sí me junto con él. Va a salir algo cabrón. Anuel, cabrón, ¿quiénes son? No me está vendiendo sueños. ¿Tema? Sí, no me está vendiendo sueños, papi. Ahí es que Diego te va a grabar para que sepa. Vamos a trabajar. ¿Eh? ¿El de Carolina, Puerto Rico? Para que sepa, ¿sabes? El cabrón también es... El cabrón me apoya también, sube mi música con cojones. Sí. Que entiende, no es... Y él no es el que me escribe ni nada de eso, a él le gusta la música. Sí, la escucha. Y tú, Junjigo, ¿quién te gusta ir a grabar? Yo en verdad lo doy con el minor. Obregan Mayer. Palo también. Es la bestia. El minor. Es un trapego bien huevada. Esa barra... Dicen que los chamacos ahora que no tiran ponch... Que no riman, que no tiran ponch. Fuega, Benny. Lo sabes, nosotros hemos visto los postcas. Sí, sí, sí. Que salen diciendo, Ancho, que si los chamacos de la generación de ahora no riman, no tiran ponch. Y yo, pero yo escucho ponch, yo escucho rima. No sé si es que no están familiarizados con lo que está pasando en la calle. Sí, y no entienden lo que se está hablando. Es carajo que viene otra nueva ola también. No saben lo que hay en la calle, quieren cantar calle, pues no van a entender los códigos. Sí, sí, yo creo que más que no se, no están entendiendo lo que se está hablando. Se pasa acá el contenido, Benny. Sí, no tienen contenido. Estamos cambiando el juego, güey, te le estamos cambiando el juego. Muchos charlatanes, poscasteros, que quieren vivir del género, pero no van a los... No saben un carajo. Y son ciegos, cabrón, ¿qué carajo tú estás escuchando en la calle? Llevarte una pescosa, barbapuerca y pellejo de acartijo. Que ustedes escuchan, porque lo que se escuchan, y tú te quedas como que, cabrón, es como que ellos quieren ignorarlo. Y hay algunos que no te la quieren dar, Benny, cabrón, te han escuchado y no te la dan. Es más duro. Está cabrón que no te la den, sabiendo que tú eres duro. Claro, sí. Es que siempre va a ser así, pero ahí tú les callar la boca. Van a terminar mamoneando, eh, o como quieran que sea. Tú sabes que van a terminar, pero eso de que los ponches, y que ustedes de esto, ustedes también tiran ponches. Todas las generaciones tienen su gracia. Si, 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 si no fuera así, yo todavía no estuve más pegado. El grillete. El grillete. El grillete. Sonó. Los diablos. El grillete. El grillete en porca, puñeta. Acá. Se agotó, se agotó. El primer grillete que suena es un porca. Una extensión por ahí, gris. Una extensión ahí, vayá. De tirarle una extensión de esa de... ¿Ah? Solamente un casero porque puede sonar... No, pica, no lo cortes. Que tu vea, que la calle es real. Claro. Mira, ya tú sabes. Verídica. Los diablos. El sello. Me tienen aguantado, pero cuando salgamos de esto, tú sabes que el año es muy duro. No la vamos a dejar caer. Ese casito. Acabrón, vamos a ver qué pasa. Estamos activos, en verdad. Yo no voy a dar detalles de esas vainas yo, en verdad, para que esa gente se quede viendo conmigo. Sí, sí, no, no, para que vean que no... Aquí se está haciendo música. ¿Entiendes? Bájenle en el switch estos chamaquitos que lo que están es trabajando y... Vigan, no es quieto. ¿Entiendes? Lo positivo. Yo he hecho cosas positivas, pero usted no ve en nada de lo positivo. Nadie cree en nada. Que lo que están pendiente con quién joder. Claro. Venga, los chamaquitos a hacer su música y tranquilidad. Normal. Acabrón. No van a matar a nadie con la música. Pero vamos para encima, como quieras, oíste. Nosotros no nos vamos a dejar. No, tú sabes que el caserío, tú sabes que nosotros no corremos por la de nadie. Cabrón, yo le decía... ¿Está a bajar? Yo le decía a Chimi, cabrón. Yo no quiero que... Otra vez, yo. Si eso descarga. Chimi, en verdad, cabrón. Como que yo le decía a Chimi, ya va a ser el grillete, cabrón. Y él me decía, cabrón, yo quiero que tú viajes conmigo. Que si esto... Primera, ahora yo, cabrón. Pero hay una extensión, pero hay una extensión. Y tú no has hecho parito de vida allá afuera ni nada, ¿verdad? Sí, hice Toss and Lunch. Ah, ¿verdad? Sí, sí, sí. Lleno, lleno, papi. Y explotado. Eso estaba soldado. Esa experiencia allá afuera. Soldado, oíste. Y en Mayagüez también vi una explotadera. Era el cargador, puñeta. Si se apaga eso, te joder. Te sube para arriba, papi. No, no, no se apaga así, a lo loco. Me están pintando como que papi por lo cargar, cabrón. Sí, sí, sí. Te queremos tener ahí. Tírame, tírame ese cargador para acá, corre. Vamos a quitar un momentito para que te tiren la extensión de Home Depot. No fue un iPhone, fue un cargador, cabrón. Vete para acá. Estamos activos allá, Buñera. Real, real. Sí, yo. Y un influencer. Pero allá afuera tú tienes que tener influencer. Escuchar de música de allá afuera, porque... No, no, escucho PR. Yo no sé inglés. Pero tú estabas en Philly, pero como tú llegaste ayer entonces. PR en Philly. Ok. Sí. Así que no fue que estabas allá viviendo ni nada. No, tengo familiares allá. Viviendo. Pero como consumiste, cogiste ese pago. El Ghetto Energy de allí. Sí. Esa musa está cabrona. ¿Otra cosa? Está cabrón. Sí, como bollito nuevo. Está cabrón. En verdad, en verdad. Yo siento ya que el género necesita gente nueva. ¿Sabes? Un cambio. Un refresh, un refresh. Eso mismo, un refresh. Ahí. Darle listar al PlayStation. En verdad faltaba, faltaba. Faltábamos nosotros ahí en el género, de verdad. Ahora. Que pase con el trap y todo el mundo. Esta es la nueva ola. Tú vas a ver, Benny. Lo cabrón es que toditos tienen su propio sonido. ¿Me entiendes? Sí, nadie se parece a nadie. H.S. es loco, cabrón. Porque así mismo salimos. Yo salí, cabrón. ¡Bum! Y todo el mundo, papi, lo que me gusta es tu juego. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Todo el mundo me dice, tú te pareces mucho a Yengo. Todo el mundo, cabrón. Con la bochillancita. Todo el mundo me dice, tú te pareces a Yengo. Cabrón, tú eres el mismo. ¿Qué es esto? Así, cabrón. Es que por tiempo, yo siento que si ya pegó uno, sale uno parecido con ese flow porque no es que tú intentaste copiar. Es que cuando tú subes, pues a lo mejor se parece un poco. Es lo que uno se encuentra y eso también. También, es verdad. Todo el mundo empieza cantando como un artista y se va encontrando. Exacto. Es verdad, también. Estaba mordiando poco a poco. Mira cómo tú empezaste freestyle manía. Mira cómo estás sumando ahora y el estilo que ya has encontrado y estás buscando. Grabando, grabándote. Es que tú te encuentras. Ya lo verdad, tú empezaste freestyle manía. Pues en los free dándole como dos añitos. Como 50 guerras en las costillas. Cabrón. Usted sí que guerrero. Ya estamos probados, ahí estamos probados en esa área. El que se la mueve en el género va a costar 24. Tú sabes, de una. 11 minutos sin coro, oíte, Benny. Ay, de esta tía. Para las tiraderas están los nenes, oíte, que ya tú sabes, van a mandar durísimo. Yo sé que van a romper durísimo. Yo en verdad no estoy en tiraderas ni nada de eso porque... Yo estoy en música, en trabajo. La música habla por sí sola. Vamos a despedir el podcast así más o menos, lo que quieran decir ahí. Vamos por aquí cinco minutos. ¿Cómo qué? Dime tú qué ves. No sé, papi. Va ahí, pregunta lo que sea. A la mesa. Un punch para eso. Eso es el cierre, ese es el cierre. Va a sacarle un punch para que la rompa. Mira, en verdad, en verdad, Benny, yo siento que nos vamos a caer con la calle. Yo por lo menos me voy a caer con la calle, los nenes vienen detrás, ¿me entiendes? Frechor, Lero, Junji, Toca, Don't Midnight. Va a ser una revolución del género. Sí, ya tú sabes, esos son los nuevos rompiendo feo, feo. Que la tienen que dar, cajón, la tienen que dar sí o sí. Y perreito, perreito también hace falta para la mujer, para la baby. Papi, papi, tengo algo que voy a tirar con Gaby Music y Chris Jedi. Los diablos, ¿viste? ¿Eh? Sí, sí. ¿Sabes? Eso viene con Carmita por ahí. Yo lo estaba grabando ya con Yeko, cabrón. La pista era de ellos, pero yo lo estaba grabando con Yeko. Y Yeko me dijo, no, papi, dale con ellos. Sí, seguro. Perreito hace falta para la baby, eso es esclava. Cuando usted haga el esclava, eso es lo que va a hacer que... Yo sí. Yo tengo, yo tengo a Benny por ahí. El que dé ese palo primero, para la baby, boom, esclava. Eso es lo que va a hacer, cabrón. Eso es bien sucio, es un bellaco. Vamos a tirar algo así, en verdad, por hecho. Voy a ver. Encima, tú sabes. Esclava, papi, para que tú veas. Que me lo pico si no se pega. Ponte en cuatro canteputas que te lo voy a meter. Bien explícito, oíste. Pues nada, papi, esto fue el Posca maleanteo. Del maleanteo C Dobleta, la primera vez aquí en el que se dio Posca. Yeko, Junji, Fletcher y del Demon. Sí, Carlos. Míralo a uno, que son los Posca que después tuve un año después, dos años, y dice, diablo. Qué chamaquito. Qué chamaquito. Free LGD, free manota, puñeta, la mano que más pesa, los diablos, free obvi. Los diablos, oíste, hue puta. Se jodió la mesa, oíste. Los diablos, oíste, cabrón. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Se jodió el Posca, oíste. Los diablos. Cuidado, no, no, cuidado. Llega. Se asistió, ese sí.